En este vídeo te voy a enseñar cómo darle terminación a la orilla del panel. Mi nombre es David de HescoPR.com. Este es mi taller. ¡Bienvenido! La terminación de la orilla del panel, o como le dicen en inglés, edge banding, es la terminación importante que hace que un mueble o un gabinete luzca como madera sólida, o en el caso de color, como si fuera pintado. Este edge banding, o este tapacanto, o chapa cinta, viene en diferentes materiales, diferentes espesores, diferentes colores, diferentes terminaciones. Normalmente se usa para una máquina como esta, y se aplica automáticamente. Pero en este vídeo quiero explicarte cómo puedes instalarlo a mano. El primer método que voy a demostrar aquí es el de usar pega. En este caso estoy usando contact cement, o pega de contacto. Usando una tijera como esta, o una tijera similar, se corta un poquito más largo que la pieza donde la vas a pegar. Voy a tirarle pega aquí, usando una pistola de aire, cubriendo la orilla para no regar demasiada pega. La cinta la pegas en un área de pega que ya esté seca, para que se quede en el mismo lugar en lo que le tiras pega. Una vez seque, de 10 a 15 minutos, puedes proceder a pegarlo. Usando un bloque de madera, o un rolo como este, le aplicas presión para asegurar que pegue correctamente. Una alternativa a usar pega de contacto es de la compañía Fastcap, y se llama Fast Edge, y es una cinta adhesiva doble cara. Este método es mucho más conveniente comparado con un tarpega, y es bien fácil de aplicar. Tampoco hay que esperar que la pega seque. El procedimiento de aquí en adelante, es el mismo que hicimos con la pega de contacto. Para cortar el largo, yo uso esta herramienta. Puedes usar una tijera como esta, o una tijera similar, para cortar la orilla. Esta es otra manera de hacerlo, encima de una tabla que no importa si se marca con la cuchilla. Esta es la herramienta que yo uso cuando tengo que hacer estos cortes a mano. Con esta herramienta puedo cortar las dos orillas a la vez. Este es otro método que puedes usar encima de una tabla, que no importa si se marca con la cuchilla. Por último, puedes usar este método. Debes practicar varias veces en una pieza que no vayas a utilizar, hasta que logres hacer el corte correctamente. La pega que se le queda en la orilla, la puedes quitar usando un químico. En este caso estoy usando adelgazador para lacas, pero el suplidor de la pega que usas, también debe tener algún producto químico que puedes usar para limpiar la pega. Y el producto final debe ser una orilla casi perfecta. Para un filo perfecto puedes usar una lima como esta. Siempre practica en una pieza que no vayas a usar para que no vayas a dañar tu trabajo. En una unión de final como este también puedes usar la lima o un bloque de lija para tumbar el filo y perfeccionar esa unión. Limpias con el químico que estás usando para limpiar la pega. Y ahí queda. Existe una opción que viene con la pega. Esta pega se activa con calor y se puede aplicar con plancha o con pistola de calor. Pero es bien difícil de hacer y no lo recomiendo. Obviamente con maquinaria es mucho más fácil y más rápido darle la terminación a la orilla del panel. Pero también es posible hacerlo a mano. Y en muchos casos las máquinas no dan una terminación perfecta y como quiera hay que mejorar la terminación a mano. Hay que practicar y toma tiempo aprender a hacerlo. Pero yo no siempre tuve máquinas. Por muchos años yo hacía todas las terminaciones a mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!